Hola a todos Fichuris, ¿cómo están? Soy Anita y hoy les traigo información sobre Marsargo ¿Quién es Marsargo? ¿Dónde está Marsargo? ¿Qué pasó con Marsargo? ¿Poppy reemplazó a Marsargo? La Internet está cambiando. Está cambiando la manera de que comunicamos. Está cambiando el toque humano. Si te gusta Poppy o incluso si no te gusta Poppy, estás obligado a conocer a Marsargo. Si no es que ya la conoces, porque la mayoría de las personas que se ponen a indagar al respecto de Poppy terminan encontrándose con Marsargo y con toda la chanchada detrás de Titanic sin claridad Poppy y el drama. Hay mucho drama, ni se imaginan. Marsargo, nacida Britán y Alexandria Sheets en Michigan, Estados Unidos. Chica de familia bien, estudiante de biología y ecuestria girl. No de esas, sino de las reales, digamos, no sé cómo se llama en castellano. Conoce a Titanic Sinclair, Cody Michael Mixter, su nombre real, a través de MySpace en el 2008. Hola Titanic Sinclair, estoy genial, gracias. Y ella la convence de trabajar juntos en un canal de YouTube llamado Grocerybag.tv Donde hacen videos satirizando a la cultura pop. Si todo es importante, ¿por qué estoy vivo? Porque ser vivo es genial. Yo no concuerdo. Uno de los más famosos que ya les he mencionado en mi video anterior sobre Poppy es Delete Your Facebook. Me gusta cuando la gente complina sobre cosas, así que me controla mi Facebook como siempre que pueda. Delete Your Facebook. De la serie Computer Show. Bienvenidos a nuestro show de Computer Show. Pero hay muchos más muy entretenidos, además de extrañamente satisfactorios de ver y mirar. ¿Qué ocurre con la predictabilidad? Amanda Bynes. Bienvenidos a nuestro show de Computer Show. Somos la Internet. Y todo con una hora muy similar a That Poppy. Oh, mira lo que encontré. ¿Qué es dentro de esa... ...pursa? No sé, déjame encontrarlo. Así que todo era amor y felicidad y YouTube. Y sí, si se lo estaban preguntando, Titanic Sinclair y Marzargo eran pareja. I love you. Subscribe to our YouTube channel. En un principio utilizaban música de Radiohead para sus videos, pero por cuestiones de copyright empezaron a crear sus propias canciones. Entre el 2009 y el 2010 lanzaron un álbum llamado Technology is a Dead Pearl. Y desde el 2011 al 2014 estuvieron trabajando en el segundo álbum llamado Linden Place, que al final fue cancelado. Voy a dejar los links aquí abajo si quieren pasar a escucharlos, son muy interesantes. A la mayoría de las personas que escuchan Marzargo les termina gustando mucho, es muy muy bueno. Y es muy distinto a lo que hace Poppy por ahí. Y sobre todo les recomiendo también que escuchen mi compilado de canciones favoritas de Marzargo que se llama Delete Songs. Pero a mediados del 2014, Titanic Sinclair y Marzargo se separan. Profesional y sentimentalmente, of course. Y sorprendentemente todos los videos de Grocerybag.tv fueron eliminados a excepción de tres. Delete Your Facebook y dos videoclips. You See You y Runway Runway. Y desaparecen de internet. Simplemente se espuman lentamente. A la vez también hay algunos temas de la época de Titanic Sinclair. En donde a través de la letra culpa a Marzargo de la separación. Y mientras tanto durante esa época también Marzargo lo que hace es mudarse a Japón. Donde empezó a trabajar como modelo en la... La 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 la... Marca... ¿Por qué no me sale? Donde empezó a trabajar como modelo en la marca Little Sunny Python. Y Titanic Sinclair por su lado empezó a hacer videos con Poppy. Delete Your Facebook. María Rosa Pereira o That Poppy es una cantante estadounidense que de alguna forma que se desconoce. Titanic la convenció para que elimine todos y cada uno de sus videos musicales que tenía tanto en YouTube como en otras redes sociales. Es como que That hizo todo lo que pudo para no dejar rastro de quién era ella y de su carrera musical. Y que empiece de cero con videos dirigidos por él. Además de cambiar enteramente su look, su temática, incluso su color de pelo. Como pueden ver es todo muy raro. Todo eso pasó en un año. Se pelean, desaparecen de internet, eliminan todos los videos. Titanic lanza estos temas dándole como un caño a Marzargo. Y luego empieza a hacer videos con That Poppy y a la vez ella está en Japón trabajando como modelo. Todo eso en el 2014. Y lo que realmente pasó, la justificación de todo esto tiene dos versiones. La versión de Titanic y la versión de los chat filtrados. Porque oh yeah, hay chat filtrados. Titanic asegura que peleó con Mars. Entonces ella se va, cambia todas las contraseñas de todas las redes sociales que manejaban juntos. Y elimina todos los videos de GroceryBug.tv. Porque es una niña rica y malcriada que no quiere trabajar. Y estas que están viendo son algunas de las capturas de tweets donde Titanic habla sobre este tema. Dice estas cosas. Pero por otro lado lo que dice Mars es que ella se va porque tenía una relación muy tóxica con Titanic Sinclair. Y se aleja de esa forma porque quiere continuar su carrera musical. Pero no quiere ni que el nombre de Titanic Sinclair ni That Poppy esté relacionado con ella. Además de que esta épica pelea con Titanic Sinclair fue porque él la engañó. Y acá tenemos algunas capturas de chat. Acá por ejemplo Mars detalla que las personas que aún están con él, Poppy incluida, están porque aún no han sido golpeadas y engañadas por él. Y Titanic no lo desmiente. Y en esta otra captura ella lo increpa por una épica metida de cuernos. Hablan de que Titanic se acostó con alguien más y él lo admite y pide perdón. Y Mars se muestra sumamente ofendida y dolida y etc. Así que bueno, eso fue básicamente lo que pasó, lo que dio inicio a That Poppy. Y lo que se entiende en el mundo under de seguidores de Grocery Bag es que That Poppy es un epic fuck you para Mars Argo. Incluso los más fanáticos y detallistas han compilado cientos de mensajes ocultos y referencias en los videos de That Poppy para Mars Argo. Son un montón, son muchas cosas, muchos datos. Realmente si empiezan a prestar atención tanto a las letras como a los videos, tanto de Mars Argo como de That Poppy, van a encontrar un montón de referencias y similitudes y cosas muy extrañas. Y ya que Titanic Sinclair se muestra tan despechado por la situación, no me sorprendería que estos mensajes fueran reales, que no sea así como un delirio de los fanáticos, sino que realmente le está mandando todos estos mensajes a Mars Argo. Pero por otro lado puede ser simple coincidencia, ya que es el mismo director y debe utilizar los mismos recursos, ya que tanto Mars Argo como Da Poppy tienen la misma temática, que es satirizar la cultura pop y hacer más interesante la cultura pop. Bueno, esta es toda la información que hay hasta el momento. Mars Argo se mantiene sumamente alejada de las redes sociales, creo que revisa Tumblr cada dos meses más o menos, pero se sabe que está trabajando en un álbum solitario que podría ser lanzado a finales de 2017 o principios del 2018. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Titanis Sinclair o Mars Argo? Si todavía no saben quién es That Poppy, les voy a dejar un link al video que hicimos hablando sobre ella por aquí arriba o por aquí abajo. Así que sí, eso es todo hasta el momento. Recuerden suscribirse si todavía no están suscritos y activar la campanita, así recibirán una notificación cada vez que subo un video. Denle like al video para hacer crecer el canal y síganme en mis otras redes sociales, en Facebook, en Tumblr, en Twitter, en Instagram, en YouNow. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!